Las minas ilegales están llenas de hombres y mujeres de todos los rincones del país, un lugar donde se debate la riqueza y grupos armados se disputan el poder, entre ellos las tres R's, el tren de Guayana y el sindicato del Perú. Observen cómo estos sujetos efectúan disparos al aire en una zona boscosa. Ante la falta de oportunidades, deciden internarse en una mina con la esperanza de cambiar su destino, pero la realidad suele ser distinta. Están comandados por el AMPA y se debaten entre la vida y la muerte. Los más importantes en la actualidad podrían ser las tres R's o RUN, también como le dicen al líder de esta banda, el tren de Guayana, el sindicato del Perú o la banda de Toto y Zacarías, también denominada, aunque esta está bastante disminuida, pero entiendo que sigue operando. Y hacia el Dorado está un individuo que le dicen el negro Fabio, que también domina un sistema, como le dicen ellos, o sindicato, que en realidad son pandillas delictivas que controlan minas ilegales en el Estado de Oliva. Se ubican en las zonas del Callao, Tumeremo, Guasipati, El Dorado, entre otros, al sur de Venezuela. Una vez en el lugar, todo aquel que no se convierta en minero o se haga la vista gorda de lo que ocurre, sabe que las mafias posiblemente irán por él. Es un tema sin detalles claros, pero donde incluso se denuncia el complot. El establecimiento de las pandillas delictivas alrededor de la minería ilegal tiene que haber contado con la complicidad de funcionarios militares y funcionarios civiles del Estado venezolano, porque si no, no podrían haber actuado con tanta impunidad durante tanto tiempo. Las desapariciones forzadas parecen ser claves. Se conoce que hay fosas comunes donde hay muchos mineros que han sido asesinados por estos líderes de sindicatos en el Estado de Bolívar. A otros que, por ejemplo, incumplen las normas sociales de comportamiento que imponen estos planes en las minas del Estado de Bolívar, los sancionan con disparos en las manos, disparos en los pies o cualquier otro tipo de lesión. La explotación de minerales preciosos son la prioridad. Aún así, no hay exactitud sobre lo que se logra conseguir, entre ellos el coltán usado para fabricar pantallas de equipos tecnológicos. Todo esto bajo el uso de mercurio, sustancia altamente contaminante para los que hacen vida en la zona sur del país. Ese procedimiento usan mercurio. Ese mercurio, el desecho del mercurio, lo lanzan al río y contamina el agua y la pesca. Para los pueblos originarios, las personas que residen cerca de estas zonas, al consumir el agua o comer de la pesca, pues se contaminan de mercurio o se enferman y básicamente los terminan matando. El famoso tren de Aragua guarda relación con el oro venezolano. Entre las tantas minas pudiesen ocultarse algunos de los secuaces de Héctor Guerrero Flores, mejor conocido como Niño Guerrero, quien comanda una de las organizaciones que ha expandido sus tentáculos por Latinoamérica. Se señala, hay una serie de indicios que miembros del tren de Aragua podrían tener injerencia en algunas de las actividades de minería ilegal en el estado de Bolívar. Sobre todo una mina que está ubicada en el kilómetro, el denominado kilómetro 88, también llamada mina Las Claritas. Aparentemente allí hay un lugar teniente de alias Niño Guerrero coliderando el funcionamiento de esa pandilla delictiva que controla esa mina. El dinero que se genera en este peligroso lugar es incalculable. Lo que sí se tiene claro es que se realiza en moneda extranjera y se trabaja con maquinaria pesada. Pero estamos hablando de un negocio muy importante, un negocio millonario en dólares. En este Sálvese Quien Pueda suele verse la venta y compra de estupefacientes, el trabajo como damas de compañía e incluso el tráfico de combustible. Y además estamos hablando no solo del negocio del oro, sino de muchos negocios ilícitos que están alrededor del oro. Como por ejemplo la prostitución, los sindicatos mineros son los que determinan qué prostitutas van a trabajar allí, cuáles no, cuál es el porcentaje de impuestos que el sindicato le va a cobrar a esas mujeres por trabajar sexualmente allí. Venden drogas, venden alcohol, venden cigarros, venden comida, que es mucho más caro la comida en las minas que fuera de ellas. Y también alrededor del negocio minero ilegal hay también contrabando de gasolina, de combustible, con el que trabajan muchas de las máquinas que utilizan en la minería ilegal. La suerte está echada para todo aquel que quiera involucrarse en la minería ilegal. Bandas siguen operando con total control. Enfermedades como el paludismo abundan y el Estado no brinda mayores detalles. Aquí se pasó de trabajar el tema de la explotación nada más, sino que solamente es explotar y que el Estado negocie y trabaje bajo este esquema de riqueza. Hay mucha gente desaparecida en las minas del Estado Bolívar que no se sabe si fueron asesinados o cuál es su paradero. ¡Gracias!